Bueno, yo creo que ya no necesita presentación porque siempre que viene aquí a Tecate nos acompaña, bienvenida. Para mí es un placer estar con todos ustedes y pues invitar a todos también para disfrutar del baile, de la cumbia, que es tan sabrosa, tan rica y que pues es para todas las edades. Yo los invito a todos, este, vamos a estar aquí, a ver mi compañero aquí, mi promotor. Este es el primero de junio, que es viernes, Internacional Show Sonora Dinamita en el Nochecitas Bar y bueno, estamos de manteles, no sé, hoy estoy bien contenta y aparte porque me están diciendo que van a haber cinco entradas, cinco boletos, así que escríbanos en nuestra transmisión en vivo para también pedir sus entradas para este gran espectáculo. Claro que sí, que inviten a todos, a los vecinos, a los amigos y a los que no conocen, ahí se van a conocer, ¿verdad? Para que se estén bailando y gozando y disfrutando en este maravilloso lugar que se dice que es del pueblo mágico, ¿verdad? Pueblo mágico de Baja California. Pueblo mágico de Baja California y para mí y para todos nuestros compañeros es un gran honor. Así es que aquí los esperamos en Nochecitas. Nochecitas Bar este viernes 1 de julio, tenemos cinco entradas para regalar así que escríbanos y pídanos, pero también tenemos a Mirá Víctor. Ya está la lista lista.